En 1934, al mismo tiempo que fallecía la científica Marie Curie, premio Nobel de Química, nacía el director de cine y productor Sidney Pollack. Se iniciaba un trágico mes de julio, con la noche de los cuchillos largos propiciada por Hitler en Alemania y el jueves sangriento en los Estados Unidos en el marco de las huelgas de la ciudad de San Francisco. En esos días, tenía lugar en Chile la masacre de Rankil, cuando el gobierno envió a la policía a reprimir un levantamiento obrero. El FBI abatía a balazos a John D. Linder, el gángster considerado enemigo público número uno. El mundo andaba revuelto. Y el talento, como el intermitente de un viejo sedán de la época, se encendía y apagaba al irse o llegar a la vida. El talento de Hitchcock le llevaba a estrenar ese año El hombre que sabía demasiado. Una película que repetiría 18 años más tarde y sobre la que afirmó que la primera versión, la de 1934, estaba dirigida por un talentoso aficionado y la otra, la de 1956, por un profesional. Y ese mismo año, el talento de Cole Porter y Robert Fletcher crearon una partitura que está considerada por el Western Winters of America como una de las 100 mejores canciones occidentales de todos los tiempos. Se trata de Don't Face Me In, que vendió más de un millón de copias y encabezó las listas de la Billboard durante ocho semanas. La misma canción que grabaron Bing Crosby y su orquesta diez años más tarde, en 1944, con la particularidad de que cuando entraron en el estudio ni siquiera la habían escuchado. La misma canción que sirve hoy para abrir nuestra ventana dedicada a la construcción de la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX y que escuchamos en una versión de la orquesta de Roger Williams, al que se conocía con el sobrenombre del pianista de los presidentes. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio.